Tiene el uso de la palabra el diputado infantil Norman Arturo Vázquez López. Con mi permiso, estimadas autoridades. Ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar al mundo. Aprender, aprender, espacio para crecer. Séneca. Buenos días, apreciadas autoridades, educadores presentes, valientes compañeros aspirantes a diputados como un día y público en general. Mi nombre es Norman Arturo Vázquez López. Tengo 11 años y me encuentro cursando el sexto grado de primaria. Y hoy represento orgullosamente a la escuela Luis Donaldo Colosio de la comunidad de Zona Agrícola Kilómetro 20. Me siento muy complacida al estar en ese oasis de la expresión y presentar el siguiente discurso basado en el tema, mi familia, mi educación y mi comunidad. Me permito tomar la palabra para mencionar propuestas para eliminar la falsa educación y que al igual que mi escuela, todas las de México tengan inclusión educativa. Pero antes, quiero hablarles sobre la educación. Es un derecho consagrado por la Constitución vigente en el artículo 3º. Declara que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país. Pero no es la profunda crisis económica en que vivimos y que afecta a todos los ámbitos de nuestras vidas, incluida la académica. El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad supone también la consideración de aquellos factores que tienen que ver con la creación de un clima de respeto y tolerancia en el ámbito escolar. El combate a todo tipo de discriminación. El establecimiento de canales de participación. Una de las cosas que abruman mis pensamientos son las estadísticas. Muestran a México como uno de los países con mayor resago educativo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Menciona que México invierte más en educación, pero es insuficiente el aprovechamiento educativo. ¿Será eso verdad? Tenemos que a lo largo del sexenio pasado, los alumnos de educación básica se ubicaron en los niveles insuficientes y elemental, según la prueba enlace. Del otro lado de la moneda, tenemos que Rusia invierte más en educación, pero aún es insuficiente. Primero. La educación es la base del éxito y el comienzo de la evolución para una sociedad competente y trufante. Hay que preocuparnos por la educación, no solo ver qué lugar llevará nuestra selección de fútbol. Es cuando, señor presidente. Gracias.